El candidato a la provincia de Ascope debería más de 9.261 a la municipalidad distrital de Casa Grande, ¿no? Vamos a seguir apreciando quién es este candidato, ¿no? Bien, ahí podemos seguir apreciando, no podemos seguir apreciando ahí en la misma página, Greco Quiroz, candidato a la alcaldía provincial de Ascope de Fuerza Popular, a deuda a la municipalidad distrital de Casa Grande por concepto de impuesto no predial en un monto por la suma de 9.261.31 nuevos soles. ¿Qué es lo que dice? De este monto, 3.375 nuevos soles corresponden al periodo 2004-2007 y se encuentran en cobranza coactiva, mientras que 5.000 soles corresponden al periodo 2008 y 2013, se hallan bajo cobranza coactiva, ¿no? Esto es lo que aproximadamente debe el señor Greco Quiroz Díaz. Según el reporte, no, según el reporte emitido por la Oficina de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, el contribuyente denominado Asesoría Económica, Legal y Social, con código número 004196, titular del predio, ubicado en la manzana L del lote 2 de la urbanización 3 de octubre, esta empresa tiene como representante legal a Greco Quiroz Díaz, fuente diario El Correo, según esta versión. Así como usted sabe, amigos, el candidato Greco Quiroz no debería más de 9.000 soles a la Municipalidad Distrital de Casa Grande por el impuesto predial de años atrasados. Ahora sabemos, pues, por qué está en contra del catastro tributario. Señor, hay que preguntar a la opinión pública qué piensa respecto a esto. No lo digo yo, lo dice el diario El Correo, amigos del Valle Chicama y la página web elvallechicama.com. Greco Quiroz debería más de 9.000 soles por impuesto predial. Lamentable. Saque usted, señor de Casa Grande y del Valle Chicama, sus propias conclusiones de todo esto.